Señoras y señores sean bienvenidos al material extra del 2021 En este año se fundó oficialmente LK Network Seis canales que actualmente lo conforman Luisito Rey, Esposa Troll, Kingdom Gaming, Kingdom Producciones Luisito Tlatuani, Luisito Ángel Rey Creo que ya Tal vez para el siguiente año creemos ocho canales nuevos O me muero antes En fin, estuvimos haciendo de todo un poco Y en este video les queremos mostrar algunos bloopers y material extra Que salió de aquellos canales Contenido inédito que solo podrán ver acá Sin más, por el momento les deseo muchas, pero muchas ganas de que nos depositen dinero Cuídense mucho, ¿va? Bye Cuídense mucho, ¿va? Bye Cuídense... A ver Gracias Me ponen las tres Así es Otra que se pare esa cosa, te digo Hay gente que inclusive paga por esa promoción Si te lo están haciendo gratis O sea, de seguro este cuate Tiene alguna enfermedad de transición sexual No, bueno Sí, así va el guión Ahora sí estoy grabando Mami En la calle deben de estar súper pilas, güey Por todo, ¿eh? Rateros, carros Policías Grabación, obviamente Y cuidarnos entre nosotros Sí, pero ahí era tonto Hoy soy sabio Así que... Otra vez Así que si se trata de hablar de tus logros, pues claro que puedo Ay, otra vez El desánimo El desánimo es... Es como un calzón Ah, puta madre ¿Cuántas veces has luchado después de haber entrenado como loco? Sangrado Otra vez Hijo de su madre Después de haber enfrentado Entrenado Su puta madre Ahí era tonto Hoy soy sabio Quítate Español de Yucatán, güey No es lo mismo Español de Coacalco Exactamente Ahí es inglés de dónde A mí me sonó un inglés de Brasil, güey A mí me sonó como de Wisconsin No, güey En los Wisconsin sí lo pronuncian bien Sí, güey Es que sonó raro Yo fui a Wisconsin Yo no entendi ¿Sí? No Ok Oye, Karen La tenemos A lo que hay en internet O sea, son exquisitos en creatividad Listo Cállese, señor Oiga, ¿qué le pasa? Yo soy hermano del señor del bigote Cámara, a ver Cámara, a ver Oh Oh, mami Músico Alex Lora Cerati en paz descanse ¿Y cuál más? Ya la caminó Es que es una mamada O sea, es una mamada Que todos y nada más O sea, soy yo el que está aquí Y le está poniendo así como Ay, hay que hacer esto Hay que hacer lo otro Tú ni siquiera vienes, cabrón ¿No? Güey, estamos tranquilos todos No, es que No, es que Lo abandonó No te escuchas, cabrón No te escuchas, cabrón Mira, y este güey ya perdió el cuadro No, mami No va a ser igual En la toma se va a ver Ahí era tonto Hoy soy sabio Además, claro que puedo Quítate Si se trata de hablar nada más Eso está muy cañón Y hoy en día Los chavos Pues prácticamente Todas las acciones Están registradas En las redes sociales Es por eso Que pues prácticamente Pues Pues Cambio ¡Ay, no mames! Me cuatrapié en las ideas Maldita sea Es que también Norma llegó Y interrumpió No puede ser, Norma Está bien, está bien ¿Y por qué es especial esa arena? O sea, ¿por qué no le puedes poner tierrita? Porque no la agarran Son como los cuates de Kingdom Gaming Que no querían lavarse con Limpiarse la cola Con papel orgánico Dejamos el link En la descripción Esa casa está cagada, güey Si es así como que No mames ¿Qué habrá pasado ahí, güey? ¿Quién será el dueño? Está cabrón, güey Listo En cada final de la canción Así vamos a agarrar una posición Y así Próximamente Listo Igual Tres Dos Caminando Muy sereno Cocu Cómo es la vida Homs Cómo es la vida Que Solita estás Y luego ya no Está cabrón eso Ahí era tonto Hoy soy sabio Además Hijo de su madre Puede que haya drogadictos Que se metan a echar un porro ahí, güey Sí puede que haya Salimos, salimos Salimos, salimos Ahí era tonto Hoy soy sabio Y Ah, no mames Estaba esta cabrón Tiene mucha sal Me parece Que al día Se haga más mal Por todo Sí Debemos de haber traído A más personas ¿Estás bien, Oscar? Sí Corte ¿Cuántos tulgadas es esta? 75 pulgadas No mames O sea, en esta Sí la caja Sí es grande, güey No que en otra Sí pinche cajota Y la sacas Y la tele es de esta Que yo le veo Medio pixeleado No se ve así Mucha claridad Acá Que digas Acá no manches Y sí podría funcionar Acá de una película De terror, güey Porque sí tienes Varios escenarios Le voy a pintar Raya Al pinche banana Huevo, güey Para eso más Raperó para Giancarlo ¿Es en serio? Sí, no, Giancarlo Es una diva, güey Nada más viene a ser lo suyo Tres segundos y listo O sea, en una Queda en una sola Tumis y ya me vuelto Y regresa al Clóset por meses Regresa al clóset Manos, pensala Ah, bando ¿Y aún la odia? Sí Me regalarían un... ¡Vamos, guerreros! Salió volando Si bien es una cosa es otra Si bien es un puerto Es otra ¿Qué? ¿Qué? Sí, más gracias Ok Te juro que hoy Si no andan Perfectísimo ¿Algo más que quieras agregar? No, pues Muchísimas gracias Gracias a ti Nos vemos Bye, bye Esa persona no tenía cubrebocas Sí, son dos puntos Sí, son dos puntos Así es Como que Como que mota Como que tiene Tiene un Oye, otra vez, otra vez Vamos a empezar Este, no Pero en los shows de stand-up Este, siempre Siempre hay una Una risa como falsa Me pagaron Otra vez Está chido, güey Las olimpiadas También aparte Maldita sea Porque realmente La producción que tienen Esos niños O sea Voy a poner todos los bloopers Inclusive se grabó Este, en dos días Este intento de monólogo Ahora sí que fue un intento Que se intentó mucho El día de hoy Vamos a llenar Una Barbie No, vamos a llenar Una piscina Ah, maldita sea Me trabé ahí El día de hoy Vamos a llenar Nuestra Nuestra piscina Con Maldita sea Así estaba quedando Miren Son videos que tienen Muchísimas, muchísimas Visitas, güey Neta me sorprende Y pues ya Ahí era tonto Y soy sap Ahí era tonto ¡Ahhh! Che, balón, culer ¿Me puedes dar un abrazo? Sí, güey Tranquilo, güey Tranquilo, güey Esto se gana, güey Sí Ya, ahora sí Ya, sin fallas Sin pedro Chido, gracias, güey Venlo, güey Chido ¿Me sirves algo? Sí Va Un challenge Para ser específicos Y por cierto, señoras y señores Antes de que termine el video Quiero anunciarles Que este próximo lunes Vamos a tener los premios Corona 2021 Oh, my fucking yeah Están los nominados Probablemente ganen su favorito ¿Quién sabe? Unas premiaciones épicas Es nuestro tercer año consecutivo Así que no se lo pierdan Aquí en el canal de Lucito Rey Para que lo disfruten Ahora sí Continúen viendo el video Y ya me despido Ya no voy a salir, ¿eh? Ahora, cuídense Para ver, aneo Ya, no voy a salir Esto qué pedo, ¿eh? Ah, pues Ah, no sé ¿Por qué se escuchan tambores? Choco, 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 choco Yumanji de Boa Esponja. Juguemos, ¿no? Tráete una madre para el agua, por si vale madre. No, vamos a aparecer en el agua. Mira, Félix ya se convirtió en calamardo aquí. Oiga, alguien me está tocando los pies. Pero no tienes problema con eso. ¡Oh, por Dios, amigos, encontré a Félix! ¡No mames! ¡Regresaste, amigos! ¡Y no está crudo! Y todavía no juega. Tal vez pueda regresar a ser el mismo Félix. ¡Déjalo! ¡Cuídense mucho! Papá, déjame ver si sí está grabando. Audio, sí. Y toma, sí. ¡Yeah! Ahí está, estamos. ¡Bueno, cuídense mucho! ¡Ah, no! ¡Anuncios, anuncios, anuncios! ¿Votas por mí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pumbo! 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 Podría decir que Coria, porque tiene la chispa joven. Pero Luis es un gran contendiente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, tú vas a escoger a Luis. ¡Ariel, sí! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Cómo te sientes al respecto? Pues me siento emocionado, me siento preparado, me siento nervioso también. Es parte, ¿no? De un juego así. Así que, pero ya, yo creo que ya aliviado, es como ya, venga, ya de una vez. Vamos a agarrar el veintiuno, no hay punto de tres, sino de a dos. Todas las canastas valen dos. Cuando anotes, tienes paro de tirar un tiro libre y este, hasta oportunidad de anotar tres veces consecutivas. Cada uno de esos vale un punto. ¿Se entiende eso? Si fallas el primero, ya no tienes los otros dos. Si te lo enrachas, tienes, puedes meter tres seguidas de tiro libre que valen un punto. ¿Se entendió? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, sólo nueve! ¡Mamá, Socke scheme,chade al canal! ¡No, vas Mira, no! ¡No, vaughn! ¡Najudfur! ¡Oh! ¡Oh! ¡Güey! ¡Damn, bro! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Muy cansado. Pero, buen partido. ¡Woo! Venga, señoras y señores. Muchísimas gracias a Coria por participar. ¿Pero jugarás tú con su cabello o...? Sí, unes la y paso. ¡Ah! Venga, Coria. ¡Ah! ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? Déjale dos bolitos, mamá. Siempre en vos. Yo estoy aquí. ¡Qué cabrón! Bueno. Ya estuvo. ¿Quién no quieres una figurita, güey? No. ¡Listo, vámonos! ¡Listo, vámonos! Desnúdense, desnúdense. No, apáganme. Desnúdense, desnúdense. Ok. ¡Listo, vámonos! 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 Gracias.